El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10, un 15, un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses, suspender el pago de la cuota de agua por 3 meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de crédito, de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante 3 meses. También se van a suspender los alquileres. Eso no se anuncia en la tarde, personas de las 30 medidas se van a suspender los alquileres durante 3 meses. Y lo que se va a hacer para que en el cuarto mes no caigan los 4 pagos, lo que vamos a hacer es que esos 3 meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los 3 meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a 2 años, entonces se aplicará a 2 años. Es decir, todos estos 3 meses serán en un mínimo diluidos en 2 años. De ahí para adelante lo que dura el crédito. Si el crédito es de 5 años, pues 5 años y así. Como dije, esto incluye empresas pequeñas.